A pesar de la radio que está funcionando de carabineros, compañeras, compañeros, amigos que participan en esta marcha, estamos a solo días de conmemorar una fiesta mundial, la Navidad. La Navidad que para los familiares de detenidos desaparecidos significa nuevamente enfrentar el lugar vacío de nuestros familiares y de aumentar el dolor que ha significado no saber de ellos, no saber de su destino, no poder recuperar sus restos para ir a dejarles una flor por más de 45 años. Una Navidad que en este país, este año, está marcada por la violencia, está marcada por la impunidad, está marcada por el asesinato del comunero mapuche Catrillanca, está marcada por la mentira de carabineros, está marcada por la impunidad a la que se acostumbraron las fuerzas policiales, de carabineros e investigaciones. Creemos que es el momento de seguir adelante con nuestras demandas de verdad y justicia por lo que nos ocurrió a nosotros, por lo que le hicieron a nuestros seres queridos, quienes fueron secuestrados de sus hogares, de sus lugares de trabajo, de sus universidades, llevados a centros clandestinos de reclusión, torturados, asesinados y enterrados ilegalmente. Eso es lo que le hicieron a nuestros familiares. Y eso no tiene ni perdón ni olvido. Ni perdón ni olvido nunca, mientras tengamos vida, compañeros y compañeras. Pero además queremos que esa verdad y esa justicia se extienda al asesinato de nuestro comunero. Queremos que se extienda a la criminal actitud de las fuerzas especiales de carabineros que sienten que hoy día pueden avaliar, pueden dejar a personas heridas, pueden gasear, pueden mojar a quien se les ocurra y donde se les ocurra. Y la justicia va a llegar, no lo duden, también para esas actitudes criminales. Hoy día el director general de carabineros se ha negado a renunciar y se va a iniciar un proceso más largo, pero igual se va a tener que ir por mentiroso, por haber sido cómplice de mentira. Las mentiras finalmente en algún momento caen. Hoy día no se puede mentir como se hacía hace 40 años atrás. Queremos decirles a nuestros compañeros que jamás vamos a cejar en esta lucha, que nunca los vamos a dejar abandonados, que siempre están en nuestros corazones porque son la dignidad de Chile, verdad y justicia siempre. ¡Companyeros detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡Companyeros detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡Niños detenidos desaparecidos! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora resulta indimpensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora resulta indimpensable que la justicia juzgue y castigue a los culpables! ¡Ahora! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora people, a la verdad! de la escuela, de la escuela, de la escuela, recuerden nuestra historia, de duelo sin perdón, por más que el tiempo pase, no hay nunca, nunca que olvidar. ¡Bravo! 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 ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No hay impunidad! ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No hay impunidad! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡No hay impunidad! ¡Schumper! ¡Schumper! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!